Con Oki, Oki era que sacó de su ukelele y le metió el cántico de la barra de lo que es el equipo. Pero Oki tiene una historia muy particular, o sea, contaba un poquito de Oki para que la gente sepa. A ver, estábamos hablando con Oki hace rato y él me mostraba que tenía fotos de su abuelo. Ese abuelo fue un ex jugador de fútbol en los años 50 más o menos, ¿no? Sí, en los años 50. Entonces, ¿recordá el nombre de tu abuelo? Bueno, mi abuelo fue Albino Ricardo, fue jugador de Cerro Porteño, transferido el proveniente de San Antonio. Se fue a jugar a Cerro Porteño directamente y después pasó a Londrina, allá a jugar con la selección paraguaya. Hizo la fama gira con Cerro Porteño en diferentes países, en Latinoamérica, Centroamérica también. Y también en los Estados Unidos, en México. Fue uno de los, o sea, yo creo que fue el más laureado impanense, sin religio, acá en impanense, bueno, a través del fútbol. Muy reconocido. Lástima, en una época, un poco vieja. Claro, claro. Pero eso es muy importante destacar y reconocer, ¿verdad? Porque imagínate, o sea, en los tiempos, en los tours que llego a hacer y todo lo que me llegaste a comentar. Y dentro de todo ese proceso también, o sea, siguiendo un poco de historia, ¿me estabas contando que sos artista y estás teniendo la posibilidad de...? Sí, sí. Estoy ahora, yo soy reservista militar de infantería, estoy en el Centro 1, que es el primer cuartel del Paraguay, que es Jigermot, Grupo Semarín y Jalópez. Y estoy como artista ahora actualmente ahí, ¿verdad? Haciendo, qué sé, tengo motivación y no como una arena, sino que levantando el ánimo de la tropa en todos los cuarteles del Paraguay, ¿verdad? Ajá, genial. Sí, sí. Qué grande. Bueno, pero hay algo para cerrar esta parte que es muy, muy curioso, que habías, te invitaron, te llamaron para que vos hagas un concierto y era el mismo día de quién? ¿De Emiliano R. Fernández, el cumpleaños o cómo era? No, yo me anuncian como, como yo había nacido el mismo día que Emiliano R. Fernández. Ahí está el punto. Hasta ahora todavía no hubo un artista que subo pariar, esa necesidad más o menos de hablar con la tropa, traer la reserva y todo eso. Entonces me dio una oportunidad a mí, estoy bastante agradecido también. Qué grande. Yo soy un arquero, por ejemplo, y lastimosamente, nuestro arquero es arquero, cocinero, él lastimosamente no está porque le mandamos saludos y cumpleaños a su mamá. Ah, bueno, eso es un detalle, atención, nosotros estamos grabando el programa a pasito de la casa, obviamente es entendible porque cumpleaños la mamá nos va a estar saliendo con los perros a festejar, pero nosotros la vamos a caer, después la vamos a hinchar, la vamos a pedir, la vamos a felicitar a la señora y después vamos a entrevistarle al compañero. Bueno, le estamos contando que estamos cruzando la calle, obviamente, acá todo el mundo está mirando raro, pero no importa. Esa es la temática. Bueno, estamos cruzando, como le estábamos contando hace rato, uno de los integrantes es, este, hoy es el cumpleaños de su mamá. Y obviamente no, no puede venir acá, entonces la vamos a quedar en nosotros. Iluminada. Iluminada. Ok. Hay mucha gente acá, se paró todo, boludo. Se paró todo, boludo. Ah, está en la vacía, una perra. Ah, bueno, está en la vacía, una perra. Alegre siempre tu corazón. Se ha humildado toda tu vida. Gloria enjoleada de realidad. Y que tus sueños también reciba, un tierno beso de felicidad. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz. En tu vida vicioso, te los cumplas feliz. ¡Gracias! 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 Gracias a todos que estén acá, bienvenidos a mi casa, le agradezco por venir en el cumpleaños de mi mamá. Muy feliz, en serio, con la familia Cerebros, como le digo, una familia. Compartimos todos juntos desde chicos, le conocen a mi mamá, acá todos somos familia, así es que agradecido con ustedes. De corazón no pude estar hace rato en la cena que se organizó, pero ya mucho más. La Lexa de Panay, muchísimos éxitos para ustedes también, así que la puerta de mi casa y mi familia siempre están abiertas. ¡Qué grande! De corazón estamos todos juntos. ¡Qué grande! ¡Bien ahí! Bueno, la idea justamente era esa, o sea, nos contaron que estabas acá haciendo de cocinero, era el cumpleaños de tu mamá. Sí, desde ayer estábamos laburando el cumpleaños. Es entendible que no pude estar allá, entonces dijimos, vamos a atropellar, vamos a cruzar la calle, vamos a hacer de todo un poco para poder interrumpir. Sabemos que están cenando, están pasando bien, no queremos robarles mucho tiempo, simplemente venir a compartir un ratito y mostrar también que el portero bicampeón tiene que salir en la tele. La cumpleañera también. Y también de paso, claro. Aclarando también que ella, como más campeona que nosotros, superó una etapa muy difícil, estuvimos con un problema de salud y superó sus sesiones de la quimio, de su tratamiento, así que muy feliz con ella. Estamos bendeciendo todo y de corazón, muchísimas gracias. Espectacular. Felicidades. Genia, genia. Buenísimo. Muchísimas gracias. No, por favor. No, no pasa nada. Muchísimas gracias. Pero esto hay que mostrar, esto es la familia, o sea, la idea justamente del programa de la Asado Alexa es mostrar la vivencia de los amigos, de todos los compañeros y demás de los colegios. Y bueno, sigan disfrutando, así que nosotros movemos hacia allá, dale, gracias, ya está, buenísimo, gracias. Perro, nosotros no teníamos pensado llegar a un cumpleaños, pero está muy bueno. Como vieron hace rato, la mamá de uno de los chicos pasó justamente una enfermedad muy fuerte. Lo bueno es la vida, está celebrando su cumpleaños. Y bueno, le conocimos al alquero bicampeón de Alexa, así que volvemos nosotros a nuestro búnker para cerrar el programa y agradecer a esta gran familia que es Cerebro. Así que acompáñenos los perros, dale. Bueno, momento de cerrar otro capítulo más del asado de Alexa. Conocimos una linda familia, la familia de Cerebros, que son muy unidos. Nos emocionaron con el cumple de la mamá de uno de los chicos. Compartimos acá también que son bicampeones, están los trofeos, están los amigos, están los hijos. Así que esta es la familia de Cerebros. Le agradecemos en nombre de Pelotas Tatá, de América TV, por demostrar y darnos la posibilidad de demostrar también parte de lo que son ustedes, Tony. Muchísimas gracias a ustedes por confiar y por hacer conocer un poco más lo que es Alexa Panet. Hablo como presidente Alexa, ahora le agradezco de corazón y espero que haya más programas. Hay muchos equipos que quieren contar su historia. Como miembro fundador también de Cerebros, estoy muy emocionado, muy agradecido. Hicimos lo que estuvo a nuestro alcance para que esto sea más familiar, como siempre hicimos Cerebros en la familia. Acá vienen mamás, tías, hermanos, hijas y esperemos que sea así siempre. Esperemos que la generación es como Matoli si no le compra a otro tipo. Es espectacular, bueno un aplauso grande para ustedes muchachos. Gracias señores, nos vemos en el siguiente programa. ¡Gracias!